Al Día TV, más señores, con los principales dirigentes de la Gran Parada Dominicana del Brom, tenemos aquí a José Ortiz, ahora Doña Rosa, Don Felipe Febles, presidente de esta gran organización, la Gran Parada Dominicana del Brom. Don Felipe llegó el momento a un mes de la gran celebración, ¿Cuáles son los planes? Sabemos que estamos en los toques finales de ese gran encuentro con la dominicanidad. ¿Qué nos puede decir aquí en Al Día TV, más? Bueno, primero le saludo a la dirección de Al Día, primero y segundo, gracias al día de mi vicepresidente, Doña Abra Rosario, de Recursos Humanos, que está aquí con nosotros en esta entrevista. Bueno, generalmente siempre esperamos muchas empresas, una de las partes más importantes es dedicarle a la provincia, la parada a la provincia dual de San Francisco de Macorí. Independientemente de eso, ustedes saben que todos los años la parada trae sorpresa. Hay muchas empresas artísticas, pero ustedes recuerden que nosotros vivimos de patrocinio, y son las empresas las que pagan estas empresas, y sí, tenemos que esperar que estas empresas nos den el ok para nosotros publicar. Pero sí sabemos que vamos a traer varios altistas de calidad, generalmente de lo nuestro, porque es una celebración masiva, una celebración cumple 29 años y la estamos cerrando en 29. Fíjate qué coincidencia. Entonces, son dos cosas a la vez. Y recuérdense que a todas las panaticadas y a toda la gente que siempre nos ha seguido a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, todo, recuérdense que cada día vamos a ir presentándonos aquí en la parada de Indiana Brown, en esta oficina, la incidencia que pasa en cada minuto, a través de la sorpresa que le vamos a tener. Veramente, otra sorpresa que tenemos aquí, realmente, para ustedes, de que hacía tres años que no había hecho un acuerdo con, realmente, con Telemicro y la Intervisión Dominicana, hacer una transmisión, digo, como se hacía antes, a todos los lados y anchos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Esta vez hemos conquistado, hemos conquistado acuerdos de trabajo, y ellos van a estar aquí todos, incluyendo el programa Extremo, Extremo, con Nelson López, Malcolín, todos los extremos, extremos, a la Mir, va a haber un grupo de, realmente, de talento, de extremo, extremo. O sea, que Telemicro dice, yo vine para atrás, yo vine para atrás de operar los monitos nuestros, porque la parada dominicana en Roma es nuestra, y nosotros vamos a demostrar, realmente, que, realmente, que somos una parada fuerte. Y Telemicro es la parada de Bronx. Y vamos a estar ahí, y nosotros vamos a demostrar, que nuestra convocatoria es fuerte, y vamos a llevar gente allí. Y el Tremu, el Tremu, y Telemicro, le dice a todas las comunidades, vamos a estar ahí, y ese día vamos a dar un abrazo de hermanos. Abrazo, con la bandera triplona en las manos, que nosotros podamos decir, hoy es el día de Duarte, Sánchez y Mella. Hoy celebramos, el 29 de julio, una parada, realmente, patriótica, que todos los dominicanos, no importa donde estén, como dijo Juan Pablo Duarte, en un mensaje que tengo ahí, él dijo, donde quiera que estén los dominicanos, somos la patria, con reuda. Realmente, es un punto que siempre lo utilicé en el RG, si ustedes miran, está esa historia de él, porque eso es uno de sus pensamientos de él, y nosotros seguimos los pensamientos de él, diciéndole a todos los dominicanos, que ese día, el 29 de julio, todo el mundo, como dijo David William, saquen su bandera tricolor, pongan los edificios que están cerca del Gran Congo, pongan su bandera como un día nacional, un día que se celebra la Parada Dominicana Blanca, si fuera un día que la República Dominicana lo da libre a todo el país para los dominicanos, que viva la República Dominicana, y que viva todos los dominicanos, y que viva América. Bueno, Felipe, muy emotivo. Felipe, ya por último, sabemos que los trabajos que se están realizando aquí en esta gran oficina de la organización, para hacer algo histórico, se espera que esta parada sea la más importante de todas en materia de participaciones de carrozas, grupos culturales, artistas, y personalidades, sobre todo el público, se espera más de un millón de personas. Bueno, fíjate bien, siempre hemos tenido a través de la estadística, de la policía, de todos hemos tenido un millón, trescientos personas, siempre hemos tenido. Pero esta vez, recuerda que se suma a Telemicro, y mi previsión dominicana, medios importantes y exclusivos. Recuerda que se suma a la provincia de Duarte, San Francisco de Mancobre. Recuerda que ahora mismo todos los canales, por ejemplo, Canal 41, el 47, la Mega, la X, todo el mundo está en la expectativa de venir a hacer su presentación y su representación. Aunque todos los años lo hacen, pero este año es más fuerte. Significa que la parada vendrá rompiendo, rompiendo esquinas, o sea, va a venir con un hongro, rompiendo esquinas. Eso no importa quién lo quiera. Aquello que lo quiera, quédense ahí, porque lo vamos a tratar. Felipe, ya por último, ¿qué invitaciones a la comunidad tú le haces para que se registren a esas agrupaciones que vengan y además para que las personas participen? ¿Qué tan fácil es? Solamente tienen que venir aquí y llamar a 347-515-4190 y llamarme, hacer una cita para ir a una aplicación. No se le cobra a nadie. Ninguna institución o organización sea cultural o deportiva, no política, aquí desfila gratis tuamente sin ningún tipo de problema. Así que, señores, no esperen más porque nos dieron dos semanas para esto, para nosotros poder dar la información a la policía de quién más está ahí. Así que ustedes, no esperen ya, vengan, llámenme y inmediatamente aquí hay una aplicación y hay una persona atendiéndolo para que llenen todos los datos y sus aplicaciones para que la policía pueda dejarlo entrar ese día en la parada que le vamos a tener. Bueno, gracias, don Felipe, doña Laura, José, por estas grandes informaciones que realmente la comunidad tiene que saber y se dijo aquí precisamente en Al Día TV Más. Si es normal a todos los grupos culturales y deportivos que verdaderamente aquí hay una aplicación y esto es gratis para todos ustedes y que aquí no se le cobra nada a ningún grupo cultural, deportivo o religioso. Señores, no importa tampoco que sean grupos de otro país, queremos que otro país, Colombia, Venezuela, cualquier país que quiera participar acá en la parada dominicana de PROM nada más quiere que llene una aplicación, no requiere que sea dominicano, esta es una parada de todos, de todos nosotros, latino, dominicano, afroamericano, americano, de todo el que quiera participar. La parada de PROM está abierta para todos, todos caben en esta parada solamente llenando una aplicación y inscribirse tienen dos semanas para eso, así que les suelto a ustedes que todo el que oiga este mensaje le diga a su vecino óyeme, tú quieres tener la parada dominicana de PROM allí es una celebración grande, ven inscribirte, nada más tiene que llenar una aplicación y tú estás ahí participando con tu grupo cultural en Liga Deportiva, todas estas organizaciones, caramba, demuestren que son dominicanos, ese día hagan un ejemplo y lleguen allí con su bandera de PROM háganse útil realmente que ellos son dominicanos. Llegó el momento de la gran parada dominicana de PROM dedicada a la provincia de PROM ¿qué nos puede decir? Bueno, primero queremos darles las gracias a Dios a ese presidente febre y a todos esos hombres y mujeres que durante estos 29 años han estado con un helabón para que hoy podamos estar aquí. Y, en segundo lugar, invitar a todas las personas de la provincia de San Francisco de Macorí desde el limpia boca hasta el gobernador a que hagan gala y uso del escenario que les ofrece esta gran parada dominicana de PROM para que les muestren sus grandes talentos que tienen. Doña, ahora sabemos que va a haber un escenario completo porque aquí en Nueva York muchos muchas personalidades que tendremos desde San Francisco Macorí sobre todo muchos dominicanos de San Francisco de la provincia que residen aquí. ¿Qué usted le puede decir a esos que residen aquí que todavía no tienen el conocimiento que esta gran parada la número 29 será dedicada a ellos? Bueno, esta parada es usted. Esta es la parada de la localidad. Aparte de ser la parada de ustedes, nosotros tenemos la esperanza de que todo el PROM se vista ese día de la provincia de México. Bueno, gracias señora Rosario. José López I, vicepresidente de la gran parada dominicana del PROM. José, muchas expectativas este año en la edición número 29 y se espera que sea una de las más exitosas de esta gran organización. ¿Qué me puede decir? Sí, gracias Zavala. Mira, para nosotros como dirigentes de esta gran parada dominicana de Lebrón y con su fundador don Felipe Febre que ha llevado esta batalla cada año para que la dominicanidad en la comunidad de Lebrón se sienta y aquí también somos dominicanos igual con nuestra tierra. Desde el 29 de julio esperamos a todos nuestros dominicanos desde las 181 hasta la 167 a partir de las 10 de la mañana que vamos a organizar todas las carrozas y todos los grupos sociales que van a estar presentes ligas deportivas que van a estar ahí presentes también figuras de nuestro país que van a venir aquí también y de toda parte del mundo que hayan dominicanos van a estar aquí presentes el 29 de julio en la gran parada dominicana de Lebrón. Gracias. 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 Gracias.